Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos también a mi nueva ciudad Hace tanto que no grabo que estoy un poco vergonzosa Pero bueno, lo siento Podría haber subido más vídeos, pero no me ha dado la vida, ¿vale? Ya llevo unos cuantos meses aquí y hoy he dicho es que sí o sí, hoy como sea, grabo un vídeo El único día creo que de la semana en San Sebastián que no va a llover Pero bueno, no sé, no sé qué os voy a contar, pero quedan muy poquitos días para el examen MIR Quedan unas tres semanas, espero poder subir este vídeo pronto, sin editarlo mucho Y bueno, sí o sí tenía que grabar un vídeo, sobre todo pues para transmitiros ánimos Que ya queda nada, que... Bravo, 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 bravo Las obras están de acuerdo conmigo Bravo, como dicen aquí en Nagasti, bravo En serio es que aquí en el norte pronuncian mucho la R y me hace mucha gracia Todo el esfuerzo dedicado por todo el sacrificio Que de verdad que tiene la recompensa Que la vida después del MIR es una vida completamente distinta No tiene nada que ver, dejas de ser estudiante Empiezas a ganar dinero, metas a trabajar de lo que te gusta También es un volver a empezar Porque la residencia pues no tiene nada que ver con el ser estudiante Merece la pena volver a YouTube Con este señor de fondo es como... Bueno, es que yo voy a seguir hablando, ya lo siento Y nada, eso, que quiero pues apoyaros un poco Estos últimos días de antes del examen Daros unos últimos consejos Intentaré subir más vídeos este último mes Pero vamos, así como... Por favor, Gadea, hazlo, ¿vale? Cumple alguna palabra de las que dices No, en serio, pero pues... En serio, quiero subir vídeos Y por si acaso no me da tiempo, ¿vale? Y tampoco me da tiempo a contestar los mensajes Muchas veces en Instagram He decidido que voy a hacer algún vídeo en directo Para desconectar un rato Porque puede ser que estéis en el plan La gente que tengo cerca de mí está tan harta de escucharme Que necesito desahogarme con otra persona Hola, estoy aquí O no, igual dices Oye, es que quiero dejar de escuchar Hablas sobre medicina Y quiero escuchar cómo te va la residencia Hola, estoy aquí Para todo eso, ¿vale? Serán los directos Espero que os sirva este vídeo Y vamos a empezar A un mes del examen Ya hay poco que yo tenga que decir Porque no es que esté todo hecho, ¿vale? Este último mes es súper importante Pero sí que es verdad que Ya sois expertos en este examen Ya sois profesionales, ¿vale? Ya estáis hechos Ya sabéis lo que es el método Ya podéis dar consejos Sí que es verdad que es un mes decisivo Es un mes muy importante No porque se vayan a... Perdón, ¿vale? Pero no porque se vayan a adquirir conocimientos Sino porque mentalmente Tienes que ser muy fuerte No puedes caer ahora Tienes que llegar en el momento de, no sé Máxima energía al examen Y para eso es importante No machacarse en exceso ¿Y por qué lo digo? Pues porque me llegan ya preguntas De si el domingo estudiaba De si no estudiaba De si... ¿Cuántas horas de más estudiaba? Cuidado, no se puede estallar No se puede llegar al examen Sin haber dormido Sin haber descansado Llevando una racha de agotamiento físico Y psíquico, ¿vale? Eso tenéis que evitarlo como sea Si necesitáis no estudiar No estudiéis Si necesitáis estudiar más Estudiar más Pero... Hasta cierto límite ¿Y cuál es el límite? Bueno, pues cada uno sabe Se conoce o debería Intentar conocerse a sí mismo Ya os digo Yo, por ejemplo, domingos No estudiaba Pero sí corregía simulacros ¿Vale? No es que lo aconseje Pero os estoy diciendo Lo que yo hacía, ¿vale? Y hay mucha gente que dirá No, yo no estudio Y luego está estudiando en su caso Lo que os aconsejo Es que sigáis dedicando Las mismas horas que dedicáis Sigáis haciendo deporte Como el que hacíais Durmáis plácidamente En vuestra cama 8 horas Pero, a ver Que me deje en comentarios Alguien Si ha conseguido hacerlo De verdad Lo ideal es una cosa Y lo que es la realidad Que se trae No pasa nada, ¿vale? Los últimos días Yo era incapaz De sentarme a repasar Estaba con tantísima ansiedad Que era incapaz Entonces El único momento En el que conseguía concentrarme Era contestando preguntas Mi día se basaba En contestar preguntas Y lo que hacía Era hacer los desgloses Otra vez Como os expliqué En no sé qué vídeo Un sistema de colores Y entonces En la última vuelta Los, no sé Cuando me quedaban Dos horas Para repasar una asignatura Pues lo que hacía Era solo mirarme Las preguntas Que más había fallado Y sí Volver a ver los desgloses Porque al final No sabes Qué preguntas se van a repetir Qué preguntas no Pero ves el estilo De preguntas Que se han hecho Otros años Y muchas veces Pues repite la persona Que pone las preguntas Así que Bueno, pues si acaso Pues yo me volvería A mirar los desgloses ¿Qué más preguntas ¿Qué más preguntas se pueden hacer? Pues preguntas de simulacro Vale, no coger los simulacros Que ya has hecho Sino Hacer un poquito de trampas E intentar conseguir Simulacros de otras academias Yo estudiaba en la biblioteca Entonces teníamos Éramos un grupo de gente De diferentes academias Y a mí me pasaban Los de Amir Por ejemplo Y hacía igual 15 preguntas Y las contestaba Y las corregía Otras 15 Y las corregía Y así hasta donde me daba tiempo Y si no me daba tiempo De acabarlo No me pasaba nada Uh, casi se cae Soy muy crack Lo he cogido al aire No se os ocurra Por favor No hacer preguntas Para repasarte Mario Creo que eso es Un completo error Y no sé cómo os sentiréis Respecto al examen No sé si tenéis ganas De hacerlo De si no hacerlo Yo me acuerdo Que a un mes Estaba deseando Quitármelo de encima Yo que decía Si no me quedo satisfecha Con la nota Igual lo repito Bueno, pues a un mes El examen decía Es que no lo pienso Repetir pero ni loca O sea que bueno A ver Ahora mismo A nivel emocional Sois las personas Más inestables De la faz de la tierra De verdad No toméis ninguna decisión Importante ahora mismo Ni empecéis a salir con alguien Ni dejéis a nadie Ni os peleáis con nadie Vale, o sea Intentar manteneros Un poco estables Pensar solo en vosotros En este examen Vale, o sea No hay otra cosa Importante ahora mismo Bueno, seguramente Hay alguien que esté Pasando por algo Que sea más importante Vale El examen tampoco Es tan 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 importante Pero bueno Me entendéis, ¿no? Yo sentía que quería hacerlo ya Y estaba harta de todo Y de todos Y estaba bastante insoportable Y mi familia Me tuvo que aguantar bastante Y dentro de lo malo Intentar disfrutarlo, ¿vale? Y ahí es cuando yo me mojo Porque Es verdad que durante el MIR Nuestras emociones fluctúan mucho Y a veces eso nos impide estudiar Todo lo bien que querríamos, ¿no? Pero es que estas últimas semanas Es verdad algo que me dijo Una amiga con la que preparé el examen Y es que Somos una montaña rusa Pero cada cinco minutos O sea, tú empiezas a preparar el MIR ¿Vale? Y tienes una semana buena Una semana mala O un mes bueno Un mes malo Una racha, ¿vale? Llegado el día del examen MIR O sea, eres una montaña rusa de emociones Pero cada cinco minutos A las ocho cero uno Te pones a estudiar Y piensas Es que lo peto Es que hoy voy a estudiar Vamos, como nadie Y a las ocho y cinco Ya estás diciendo Es que no valgo para esto Es que no voy a probar Es que me va a salir súper mal No, no, no No puedo más Necesito ir al baño Necesito un café Eso es completamente normal No os puedo dar un consejo Para mantener la estabilidad emocional Estos últimos días Porque es verdad que es complicado, ¿vale? Pero Intentar relativizar las cosas Llega un punto en el que te queda un mes Y quieres estudiar más, ¿vale? Y que puedes mentalmente, tal vez Pero yo me di cuenta que no ¿Qué me pasaba? Pues si la biblioteca abría a las ocho Y cerraba a las nueve Yo a las nueve me iba a casa Y en el momento en el que me podía Volver a poner a estudiar Si, por ejemplo, me ponía a contestar preguntas Fallaba muchas más de las habituales O sea, pues imagínate Si de diez fallaba tres o cuatro Pues a partir de las diez de la noche Fallaba ocho preguntas Y es como que Terminaba los días Súper desmotivada Y súper triste Porque fallaba muchas preguntas Y era como la última sensación Con la que me iba a la cama Para no caer en ese error Y mentalmente ir como Haciéndome chiquitita Y desmotivándome Terminé por ver las videoclases Y eso porque Bueno, pues porque me las podía A velocidad Por dos, ¿vale? Que ya no sé vivir sin esa velocidad En YouTube, ¿vale? Hola, hello, otra vez yo Aquí hablando rápido Me ponía unas videoclases Que eran sencillitas Pero que igual Iba reproduciendo Mientras hacía otra cosa Mientras me preparaba las cosas Para el día siguiente Y me servían para repasar Y ese era como el rato Extra de estudio Que yo añadía, ¿vale? Que en realidad Tampoco estaba estudiando No estaba encima O sea, no estaba sentada Con la mesa Y los apuntes Sino que iba escuchando El temario Y es como que Todo el rato en mi cabeza Estaba el mir, el mir, el mir, el mir Pero tampoco me suponía Un agotamiento psíquico Muy importante Ni me desmotivaba, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta No sé Igual vosotros pues podéis Seguir haciendo más preguntas O queréis estudiar más horas Yo no podía Y la única forma que encontré Para dedicar un tiempo extra Que tampoco era mucho Y que tampoco me suponía Un gran esfuerzo Era ver las videoclases Y me voy a ahorrar Como veía las videoclases Intentar descansar algún ratito también Porque recuerdo perfectamente La sensación de irme a dormir Y soñar que estaba haciendo el examen O soñar que estaba repasando Y levantarme y decir Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo O sea, ni en sueños Puedo dejar de pensar en el examen Al final Hay que valorar ¿Vale? Puedes meter 5 horas Y que sean rentables 2 O puedes meter 3 Y que te sean rentables 2 No es cuestión de meter más horas Sino de que sean productivas En cuanto a los percentiles Algunas de mis amigas Decidieron no pasar los simulacros A la plataforma Para no ver el percentil Me parece muy lógico La verdad Porque si te va a deprimir Las últimas semanas Te conviene cero A mí las últimas semanas Los simulacros me fueron Tremendamente bien O sea Mejor que en ningún otro momento De la preparación Y estaba súper motivada Pero entiendo que si te va a desmotivar Es mejor no mirarlo ¿Vale? Porque es que ese día puede pasar de todo O sea Hay gente buenísima de la facultad En la que yo estudiaba Que después Pues no ha hecho el MIR Que se merecían Y gente Que sin más Después lo ha petado en el MIR Y gente que siempre se mantiene Durante el percentil Y ese es el resultado Que obtiene ese día Y o sea De verdad Que es que Es imposible saber Lo que va a pasar ese día Lo único que tienes que hacer Es llegar al examen Con la sensación de He hecho todo lo que podía Y ahora voy a hacer Todo lo que pueda Y que sea lo que tenga que ser Y ya está Vale La nota Claro que ahora es lo único En lo que estás pensando Porque No sé Quieres hacer X especialidad En X hospital Pero luego Cuando haces el examen Relativizas un montón La nota O sea Es una pasada Yo decía Guau Aquella persona ha sacado No sé qué número Y ahora me veo a mí Y digo Padre pringadas No En serio Que luego Relativizas un montón La nota Así que Intentar relativizarlo Desde ya Vale Que es importante Sí Que ahora es lo único En lo que estás pensando Sí Pero En un mes Me cuentas A ver Si has cambiado de opinión Y bueno chicos Nada Hasta aquí el vídeo Prometo estar un poco más Atenta A todo lo que me enviéis Este último mes Hago un directo Por Instagram Contestaré a más mensajes Vale Aunque siempre los intento Contestar todos Pero bueno Se me pasan muchos Y nada Que no cunda el pánico Sobre todo Que mantengáis la confianza En vosotros mismos Que no perdáis el norte Y ya está Que ya está Hecho Chicos Que ya está O sea Ya está Ya está Ya está A ver Espero que mantenedse Arriba Arriba Motivado Sí A veces soy un poco motivada La verdad Me despido Ya se ha hecho De noche Prácticamente En esta ciudad Tan bonita Y maravillosa De la que me he enamorado Así que Me voy a tomar una cerveza Chicos Lo siento En un mes Sois vosotros Chao En verdad A mí no me gusta la cerveza Pero bueno Un descafeinado O una copita de vino Happy sessions Esos son mis problemas Hoy en día Así que Un poco los vuestros También Chao Ha quedado un mes Vale O sea Me he perdido Esa Río Qué clase de consejo Es este No sé Lo recuerdo como Duro Pero Un momento Bonito Ahora Sabes Qué lista eres Enviadme mensajes Cuando hagáis el examen Diciendo Lo felices Que estáis O sea ¿Cómo lo vas a poder Para este último mes? Ya has podido Controlo anterior O sea A ver Por favor